qué tal amigos aquí su amigo en picoteo nuevamente con ustedes miren voy a hablar acerca de lo que es lo que provoca la diabetes diabetes o diabetes el pie diabético bueno desafortunadamente pues mi mamá está sufriendo de esto ya tiene diabetes y bueno se le ha complicado y vemos cómo como le pasa esto por falta de la circulación o por causa de la diabetes muchas personas no saben lo que es esto desafortunadamente las personas de cuando comienzan a tener más problemas en por la diabetes que comienzan a sufrir en la circulación mala de que nos puede circular la sangre en las partes del cuerpo más en las en los pies se dice pie diabético pero no también puede pasar en las manos pero más sucede siempre porque la sangre se recarga más en los pies pero así la presión cuando ya no circula bien la sangre en los pies comienzan a inflamarse y comienzan a perderla pues el sentido o lobo después decir el que ya no se siente no se puede perder la parte de la sensación más bien dicho y así comienzan a provocar daños también es peligroso cuando se hacen una herida y comienza la herida a infectarse muy rápidamente luego tarda mucho en sanar por causa de la diabetes entonces se comienza a provocar que comienzan a caer las infecciones comienza a poner el pie negro o la herida negra hacia el dedo o la parte del pie se comienza a poner negro y comienzan a morirse los tejidos se comienzan a morir los tejidos y parece que se está comiendo la carne esa enfermedad cuando está muy avanzado se comienza a poner negro y si comienza a oler mal comienza a oler mal porque pues ya los tejidos están muertos la carne está muerta porque no hay circulación de la sangre y así pues comienza a provocar daños que en muchas causas provoca que les amputen ya sea los dedos o los pies o la pierna parte de la pierna para que no siga corriendo esa enfermedad porque así va corriendo y muchas veces se convierte en esa famosa gangrena y va corriendo esa enfermedad que es tan tan feo y es tan triste ver a las personas como van perdiendo pues partes del cuerpo entonces pues siempre se ven también cuando se comienzan a producir como úlceras en las piernas comienzan a doler comienzan a arder comienzan a ver así como las venas varicosas que llaman y esto es parte de eso entonces falta de circulación se recomienda siempre tenga muy buen aseo en la herida se lave todos los días muy bien y así se seque se seque muy bien para que así no venga la infección fuerte aparte de los antibióticos antibióticos que los doctores recomienden y pues se puede poner la sábila cuando se se lave bien se puede poner la sábila en la herida y así la sábila hará que comience a sanar y comience hacia esa herida a cicatrizar es algo que no bueno también se recomienda tomar vitamina c y también tomar jugo de zanahoria jugo de zanahoria y aparte la avena es muy buena la parte es muy buena para eso también para que comience a sanar y a cicatrizar un amigo me decía de un remedio un remedio que dice que se los frijoles negros se se tuestan bien se ponen a tostar y se machacan bien o se muelen así que se hagan polvo y se le pone en la herida a la persona pero primeramente se le tiene que hacer el aseo el lavado bien y después se le pone en la herida donde esté la herida se le pone en la herida y donde esté el daño el daño en la herida se le pone el daño y ese polvo de frijol o el frijol molido que es muy bueno que comienza a cicatrizar porque contiene algo que es bueno para la cicatrización de esta de este problema del pie diabético si entonces hay que tener mucho cuidado con esta mucha limpieza porque rápidamente comienza a provocar infección las personas que sufren diabetes las personas que están sufriendo de pie diabético o que están sufriendo daños en las manos también en las piernas entonces amigos tengan mucho cuidado con esto recuerden siempre hacer ejercicio caminar y traten de eliminar los azúcares las harinas las grasas porque de ahí se viene la diabetes aparte de que las personas que tienen familiares diabéticos pues tienen más posibilidades de padecer esto el historial médico que la familia ha padecido de esto entonces hay que tener cuidado hay que cuidar su alimentación hay que hacer ejercicio y siempre que el médico les revise cualquier herida que vean que no sana rápidamente vayan a su médico para que les examine y bueno entonces mis amigos pues tengan mucho cuidado con esto porque desafortunadamente pues yo he visto personas he visto personas que han fallecido de esto pues yo una vez vi una persona que le estaban haciendo en el hospital estaban haciendo como un raspado en la parte de la pierna donde tenía todo negro y la señora gritaba muy feo gritaba muy feo porque le estaban retirando todo lo que supuestamente estaba estaba muerto pero así era en vivo así sin anestesia sin nada y la señora daba unos gritos horrendos pero decían que era necesario que así es como curan a las personas así es como le tienen que retirar todas las células muertas o los tejidos muertos para hacer esa curación así es que amigos tengan mucho cuidado tengan mucho cuidado con esto recuerden pues la sábila es buena para eso el polvo frijol negro o tostado en polvo no es una herida así también pues tienen que consumir mucha vitamina C el jugo de zanahoria es muy bueno para eso y la avena también consumirlo también es bueno para todo eso recuerden amigos que todo lo que ponemos acá es responsabilidad de cada uno de ustedes todo eso es informativo todo lo que ponemos en este canal es responsabilidad de ustedes si lo usan o no lo usan hay que hacer todo responsable todo esto es alternativo eso no hace que ustedes dejen de visitar a su médico ni que retiren sus medicinas así que amigos tengan mucho cuidado con esto tengan mucho cuidado las personas que tienen que ser el médico de diabetes en la familia tengan mucho cuidado para que no se vayan a dañar ustedes mismos cuidado con eso que es muy delicado y muy triste ver a la gente como pierde sus miembros miembros de su cuerpo por este problema de la diabetes o de úlceras diabéticas o chagas o lo que sea cuidado amigos cuando se corten una uña del pie háganlo con mucho cuidado o vayan con alguien que sea especialista en los pies para que así les haga curaciones o les corte los pies o algún callito que tengan o alguna cosa que tengan los pies cuidado amigos un abrazo su amigo en picoteo aquí con ustedes gracias por estar conmigo un abrazo que los bendiga y cuiden mucho a las personas que tienen diabetes no los abandonen no los dejen pues traten de tener mucha limpieza mucho aseo y mucha comprensión mucho amor porque mucha gente se deprime por este problema que es tan serio cuidado amigos bye bye